AMIGO Cansado de buscar como obtener diamantes gratis y te bota un montón de videos donde te explican como obtenerlos pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues en la descripción de este video te dejare el link de esta página que si esta dando diamantes con estos diamantes podrás conseguir tu pase elite tu jugadora, tu look royal de diamante y hasta tu look royal de armas, asi que ve a darle click donde dice diamantes gratis espera un minuto, comenta tu idea y asi conseguiras tus diamantes ah caray eso si me interesa eh hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire, amigos antes de empezar con el video como todos bien saben en este canal no se ha estado realizando sorteos sin embargo por cada cinco mil reproducciones que tenga cada video que suba en menos de 24 horas se estará sorteando 100 diamantes así que compartan el video y dejen su nombre de en los comentarios ah caray eso si me interesa eh Amigos el día de hoy les traigo la posible agenda semanal que se estaría desarrollando en el transcurso de esta semana por resaltar que menciono que la posible agenda semanal ya que esta agenda semanal no ha sido realizada por Garena Free Fire sin embargo me he tomado el tiempo suficiente para poder realizarles esta agenda semanal basándome en algunos eventos de otras regiones y también en algunas fechas de algunos eventos que ya deberían de estar llegando para nuestra región como lo sería la incubadora M41 que por cierto por aquí se las voy a mostrar rápidamente como pueden ver en esta región ya llegó lo que sería la incubadora M41 y no solo en esta región ya en varias regiones llegó lo que sería la incubadora M41 y hasta el momento pues no ha llegado esta incubadora para nuestra región así que lo más probable es que Garena Free Fire ya no se estaría implementando la incubadora M41 de igual manera también tendríamos la llegada de la nueva look royal de armas por cierto se las voy a pasar a mostrar por aquí sería esta M14 y hasta el momento que me encuentro grabando este video lamentablemente no sé los atributos oficiales para nuestra región sin embargo esta sería la posible look royal de armas y mencionó que posible porque pues ya se estaría acercando el evento de pascua y esta look royal de armas tiene temática lo que sería el evento de pascua así que lo más probable es que Garena Free Fire nos estaría implementando esta nueva look royal de armas por otro lado por resaltar que el mismo día de mañana miércoles 31 de marzo posiblemente tengamos un evento de recarga en el cual tendríamos como premio principal lo que sería esta pared blue, este de piedra evolutiva y lo que sería un pergamino de la nueva incubadora M4 a 1 por otro lado por resaltar que ya para el día jueves finalmente tendríamos la llegada del nuevo pase elite en el mes de abril que por cierto lleva como nombre ciudad sangrienta si no me estoy equivocando que por cierto por aquí voy a pasar a mostrarle lo que sería la preorden como pueden visualizar está demasiado está demasiado bueno lo que sería el pase elite no sé ustedes que opinen en lo personal estaría viniendo junto con un emote que ya se los había mostrado en un video pasado en el cual pues ya les había mostrado todas las recompensas de este nuevo pase elite no sé si ustedes vayan a estar preordenando lo que sería este pase elite sin embargo pues ya lo tendríamos el día jueves primero de abril por otro lado ya para el día viernes posiblemente tengamos un evento de recarga o posiblemente algunas cajitas con la llegada de la nueva mascota que por cierto por aquí se las voy a pasar a mostrar como pueden visualizar en esta región llegó como cajitas dentro del juego dentro de la tienda del juego en el cual como podemos visualizar tenemos lo que sería la nueva mascota dreki o draki como le quieran llamar y también tenemos lo que serían sus aspectos y un emote por ahí como pueden ver esto llegó a la región de brasil si no me estoy equivocando como pueden ver la mascota está demasiado buena cabe resaltar ya que esto no está 100% confirmado que vaya a estar llegando aún para nuestra región sin embargo lo he tomado en cuenta ya que en varias regiones ya llegó lo que sería esta mascota así que la única región que falta hasta el momento que llegue pues sería la región de latan así que es por esa razón que le he tomado en cuenta por otro lado ya para el día sábado posiblemente tengamos la llegada del nuevo personaje skyler que por cierto esto ya llegó para diferentes regiones como evento de recarga y también llegó como ruleta mágica y dentro de la tienda de la hacker si no me estoy equivocando sin embargo esperemos que pues garena free fire lo esté implementando como evento de recarga para nuestra región por otro lado ya para el día lunes tendríamos posiblemente la llegada de este skill de pared glue con temática a lo angelical que por cierto se llama pared glue angelical si no me estoy equivocando en el cual en esta región llegó junto con este skin masculina que la verdad pues está demasiado bueno por resaltar que este skin masculina sería la pareja del skin femenina que actualmente tenemos dentro de la look royal de diamante sin embargo esperemos que garena free fire nos esté implementando lo que sería la llegada de esta pared glue que la verdad pues está demasiado buena para mí no personal no sé ustedes qué opinan acerca de esta pared glue pero para mí realmente pues me gusta demasiado por otro lado ya para el día martes tendríamos finalmente la llegada de un evento web en el cual tendríamos como premio principal lo que sería este skin masculina este skin femenina y por cierto en menciono esto ya que actualmente en el momento que me encuentro grabando este vídeo tenemos un acceso anticipado en el cual posiblemente esté llegando lo que sería este evento con temática a pascua que por cierto le he tomado en cuenta que estaría llegando el día martes sin embargo lo más probable es que puede estar llegando el día de mañana miércoles probablemente no estoy asegurando esto y menciono esto ya que pues hasta el momento no ha llegado lo que sería el descuento del pase elite que actualmente tenemos así que probablemente garena free fire nos estaría sorprendiendo con la llegada de este evento web que se llama feria de descuentos en el cual nos traería como premio principal lo que serían estas skin que les acabo de mencionar junto con el pase elite de este mes de marzo que por cierto no estoy mencionando que esto vaya a estar 100% confirmado sin embargo como les estoy mencionando ya hay un acceso anticipado en el momento que me encuentro grabando este vídeo así que lo más probable es que garena free fire nos estaría implementando la llegada de este nuevo evento web con temática a pascua y que posiblemente podría estar llegando junto con el pase elite del mes de marzo en descuento y bueno pues amigos prácticamente esos serían todos los eventos que se estarían desarrollando en el transcurso de esta semana para resaltar que la agenda oficial realizada por garena free fire se estaría publicando el día de hoy martes 30 de marzo a la una de la tarde así que a la una o dos de la tarde les estaré subiendo lo que sería la agenda semanal junto con los eventos que se estarían desarrollando en el transcurso de la semana sin embargo les he realizado lo que sería esta agenda para que pues ustedes tengan en cuenta de que efectivamente pues estos eventos deberían de ya estar llegando para nuestra región y bueno también faltan llegar para nuestra región ya que pues hasta el momento garena free fire y lamentablemente no nos ha implementado lo que sería la incubadora la look royal de armas lo que sería la llegada del nuevo personaje lo que sería el descuento del pase elite y lo que sería la nueva mascota tampoco no nos ha implementado en muchas regiones fue implementada así que esperemos que garena free fire y ya nos está implementando lo que serían estos eventos para que se estén desarrollando en el transcurso de esta semana así que si le gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like y y y y y y y Gracias.